Muy buenas Cris, ¿qué tal ha ido la semana? Buenos días, pues una semana muy intensa y aquí estamos un viernes más. Bueno, si te parece arranco yo con la editorial un artículo de Mobile Death Memo, Eric Sufert, que el otro día hablamos de él, y este artículo bastante elaborado habla de lo que está pasando en el entorno móvil, donde AppLovin ha comprado a una empresa de medición que se llama Adjust, y AppLovin representa muy bien el paradigma de lo que está pasando en publicidad móvil. Empezaron teniendo una red de venta o de comercialización de espacios publicitarios en medios de otros, de ahí empezaron a acaparar medios propios, por tanto a tener apps propias, juegos y otras cosas, y ahora también han comprado la medición, es decir, van siempre entrando en alguna especie de conflicto de interés contra sus clientes anteriores, y en cierto modo eso que puede sonar muy mal para otra época, ahora podría ser la salvación en el mundo post-ATT, es decir, después de IDFA, porque si no puedes estar compartiendo datos más allá de un entorno, la gracia es que tú tengas todo, y este ecosistema que está montando AppLovin podría ser la respuesta a Apple App Tracking Transparency. Así que por lo interesante que es y cómo demuestra los giros que va a pegar el mercado, lo hemos recomendado. Bueno, esta noticia también nos entraría muy bien en el bloque de competencia de mercados digitales, pero bueno, ya que la hemos tratado aquí en editorial, pues para no repetirnos. Vale, pues por mi parte, si quieres, pasamos a e-privacy. Dale, dale. Vale, pues hay una noticia bastante interesante sobre Facebook y el reconocimiento facial, y es que el pasado viernes se ordenó a Facebook que pagara nada más y nada menos que 650 millones de dólares, que bueno, para Facebook no será mucho, pero tampoco se quedan cortos, por incumplir una ley, bueno, que es propia de Illinois, diseñada para proteger a los residentes de este estado de prácticas invasivas a la privacidad. En este caso, pues con el uso de etiquetas de reconocimiento facial, pues lo que viene siendo en fotos, en Facebook, han considerado que no cumplía la ley de privacidad de la información biométrica y entonces pues les han ordenado esta sanción. Bueno, pues en e-privacy también, una noticia así muy rápida es que ha salido en varios sitios, en Político y tal, que es una noticia muy rápida que ya varios de los, bueno, varias de las personas que lideraron el GDPR, la iniciativa del Reglamento General de Protección de Datos en Bruselas, están siendo bastante claros en exponer las debilidades que ya tiene el GDPR, ahora que estamos en un mundo post-pandemia, con la gente trabajando desde casa, con necesidades en el hogar que colindan con las profesionales, y no solo es esto, también se ha mencionado que, por ejemplo, el GDPR nunca vio venir, a pesar de todos los años, todo el trabajo que se hizo, nunca vio venir blockchain, y ahora el GDPR es que es totalmente incompatible con blockchain o a la inversa, no se puede ejercer derecho al olvido, no se puede controlar, no se puede cumplir con la normativa de transferencias internacionales de datos en blockchain, entonces, se está explicando estas cosas y se está pidiendo que ya haya un repaso al GDPR, imagina. Vaya tela, pues con eso pasamos al siguiente bloque, que es el de MarTech y AdTech, y tenemos un artículo muy interesante que recomendamos de AdExchanger, que habla sobre la lenta adopción de la alternativa que Apple da a los anunciantes y a las agencias, que es una API llamada SKNetwork, que sirve para medir resultados de campaña cuando se acabe el IDFA, o sea, cuando empiece el ATT, que es el app Transparency. Eso es, eso es. Pues bueno, pues el notición, estamos esperando a caer en el sitio concreto que es MarTech, pero la noticia, sin duda, sin duda de la semana, es que Google anunció, por fin esta semana, que no solo deja de usar cookies de tercera parte, como se decía ya que Chrome, ya se sabía que Chrome a nivel de navegador las iba a tumbar, y de ahí empezó todo este cookie apocalipsis que se venía comentando meses. Esto no es, es que la propia Google entera ya dice que no va a utilizar cookies de tercera parte, la propia Google, ya no solo es un tema de navegador, no los va a usar más, y además que no va a buscar una alternativa, y además que no está de acuerdo con las soluciones que se están montando en el mercado abierto para tener una alternativa a cookies que se base, por ejemplo, en emails haseados, que es exactamente lo que tenemos en Unified ID de The Trade Desk y muchos otros que hemos comentado muchas veces aquí, muchas semanas. Es decir, esto, si abrimos un poco este regalito aquí al mercado, esto es una bomba, y aunque nosotros hemos hablado mucho de ello, y yo creo que lo hemos visto bastante claro desde el principio, y lo hemos dicho aquí, y lo hemos comentado con Alessandro de Sanque en su entrevista, y decíamos sencillamente, ¿qué sentido tiene, qué sentido tiene, si las cookies ahora que son un dato como poco pseudonimizado, pseudonimizado? Es decir, no están atadas a un dato real, es un identificador, sin más, que puede llegar a deduplicarte como individuo, pero nada más. Y no valen, y Google ve el desafío legal, el desafío de encontrar consentimiento para ello, el problemón que supone explicarse a la gente, la falta de transparencia, el rechazo que hay, que incluso Google menciona el rechazo con varios estudios mencionados ahí, que nos recuerdan a nuestro glosario de despropósitos, por cierto, de cómo la gente se va cansando de todo esto, de la deduplicación individual, remarketing, etc. Pero, no me voy por ahí. Si esto ya no valía, y son cookies, ¿cómo va a cumplir mejor una alternativa basada en un email real, que es tu correo electrónico de verdad, o un número de teléfono que es la alternativa, que es en lo que se basa Unified ID? Entonces, el entorno entero de programática conductual se apoya sobre esto, se está agarrando a esto como un clavo ardiendo, y todo el mundo ha saltado a gritar, a criticar a Google, porque por supuesto que Google tiene identidad propia, en sus activos propios, en YouTube, en el buscador, etc. Y por supuesto que le viene bien, y tiene Android, pero la realidad es que esto sí pinta mejor para la privacidad, en principio, cogiéndolo con pinzas, porque estaremos utilizando, y Google estará abrazando, y poniendo todo su apoyo sobre el Privacy Sandbox, que también hemos comentado, y que es lo que va a permitir que la gente esté en cohortes, en grupos de interés, que podrán estar definidos por el propio navegador de forma local, o creados por un anunciante, o un medio, desde fuera, pero después es en el entorno del navegador donde cada usuario queda arrastrado a un grupo. Y de forma anónima y agregada, se comparte a nivel de reporting, a nivel de activación de campañas, y todo eso está en el aire todavía, como se puede ver en la documentación del Privacy Sandbox. Pero lo que me parece más interesante, y por eso me he parado aquí, es que esto ya por fin sí que cataliza el cambio del que llevamos mucho tiempo hablando, y es donde ya no es una broma, el tema de que se acaban las cookies en Chrome, y venga, vamos a hacer la piratada, y fingerprinting, es que está pasando exactamente lo mismo en el entorno web, de lo que nos ha pasado en el entorno móvil, con lo que decíamos de ATT, y con lo que has comentado ahora de Skate Network, todo va a agregados, todo va a APIs, y se va a poder hacer un montón de cosas, pero ya no vamos a poder trabajar a nivel granular, individual, y eso me parece buena noticia para la privacidad, y en principio a corto, mala noticia para la competencia, que creo que se puede resolver reinventando ese ecosistema, y para eso tendríamos que dedicar un capítulo entero, así que ahí me callo ya. Vale, pues enlazando justo con esto que comentabas de Google y la competencia, pues yo me meto con Brave dentro del bloque cero partidata, porque ahora Brave lanza su propio buscador, con lo cual por lo menos está buscando hacer más competencia aún a Google, que bueno, ya era un lector de noticias, Brave Today, también tenía una app de videoconferencias, una plataforma de anuncios online, un servicio de Brave, Firewall más VPN, bueno, que lo único que le quedaba era el buscador, y ahora ya lo tiene. De hecho, no es que ya lo tengas, sino que cuenta ya con más de 25 millones de usuarios activos. Bueno, es que ahí ha venido con el equipo de lo que era ClickZ, como se pronuncia también esto que estaba en Alemania, que son los que en su día habían comprado Ghostry a la gente de Evidon, que Evidon se había partido, se fueron hacia Privacy Tech, con aquella historia del tracker map, bueno, una historia conocida a abogados de privacidad para hacer mapas de data flows, y Ghostry, que es la extensión de navegador para ver qué trackers tienes, que se popularizó mucho hace un tiempo, había volado hacia ese entorno, hacia el entorno de ClickZ, y ese equipo se ha incorporado a Brave para lanzar ahí el buscador, es lo que he entendido. Sí, yo por mi parte he entendido lo mismo, de hecho, bueno, pues era un buscador que como todo a la misión de la compañía, pues es una compañía súper abanderada de la privacidad y de la protección de datos de las personas, así que ya veremos en qué queda. Bueno, pues también hay en Cero Partidata, por ponerlo en algún lado, un estudio que nos ha compartido un periodista conocido de Singular, que lo que viene a decir es que me ha parecido muy interesante, porque habla de quién es más propenso a aceptar el ID, compartir el IDFI, ¿no? Ahora que empieza esto del ATT otra vez, App Tracking Transparency en Apple, ahora en abril, cuando arranque. Y paradójicamente la gente más joven, que se supone que es a los que menos les preocupa, la privacidad, etc., es la más propensa a rechazar, a no compartir la identidad, junto con los que son de más de 54. Y sin embargo, en el medio, la gente de 35 a 44, la gente más comprensiva con aceptar, compartir. Y otro dato interesante de ese estudio es que la razón para aceptar, curiosamente no es que sea gratis si aceptas, como hasta ahora se ha enarbolado y pensábamos que sería. Oye, si no aceptas no es gratis, ¿no? Un juego, por ejemplo. No es eso, sino que mayoritariamente y abrumadoramente lo que la gente dice es que no es la gratuidad la que determinará que acepten compartir, sino que se entienda lo que se ofrece y se cuente la verdad o que haya transparencia y comprensión sobre lo que se va a hacer con ese dato. Lo cual está súper alineado con justo lo que estamos haciendo y me encanta escucharlo. Somos que son datos que nos sorprenden, tanto el de la edad como el por qué de hacer eso. Vale, perfecto. Pues pasaríamos a competencia y mercados digitales, donde, bueno, como comentaba antes, podríamos volver a tratar lo de app-lobbing, pero bueno, ya lo has dejado completamente comentado. Así que paso a otra, que es que en Arizona la petición de Epic, que bueno, son los de Fortnite, de que Apple y Google permitan modos de pago alternativos en las apps de su store, que no todos sean el pay como pasa con Google. Bueno, vale, ya toca, es que joder, esto es de risa. A ver si lo consiguen, pero bueno, vale, es que esto es una dictadura, es verdad, es una dictadura, tema de Apple. Vale, pues otra muy importante esta semana es que Okta ha comprado Auth0 y las dos son muy fuertes en gestión de identidad y ahora van a poder hacer mucho más frente, mucho más competencia a los grandes dueños de identidad de single sign-on ahí fuera, las grandes plataformas. Muy interesante porque si quieres desplegar un single sign-on de forma independiente, sin atarte a un social login, etc., pues aquí va a estar la solución. Vale, perfecto. Pues entonces pasamos al bloque final, que es el de futuro de los medios y bueno, hay que comentar que Instagram sigue renovándose y ahora lanza su propio espacio de broadcasting, que bueno, es una nueva función que va a agregar a su aplicación y se va a llamar Live Rooms y va a ser pues una mezcla entre Clubhouse o lo que teníamos anteriormente en Facebook Live, al final es que más de cuatro personas podrán retransmitir en vivo y además de esa posibilidad de retransmitir en vivo más personas de las que se podía antes, que juraría que eran dos, proporcionará una manera como de ayudar a esta gente que lo haga y de que gane más dinero. De hecho, ha creado como su propia moneda, que en este caso se llama Insignia, que hay tres niveles de precio, creo que son 0,99 dólares, 1,99 y 4,99, si mal no recuerdo. ¡Qué memoria! Y juraría que son esos datos, pero no estoy muy segura, donde pues los fanáticos o fans de estas personas a las que se sigan o de estos vídeos live que puedan ver, pues puedan pagarles de esta manera, ellos puedan recaudar fondos por retransmitir y bueno, es una nueva función que teóricamente se está implementando tanto para iOS como para Android y que según comenta la compañía, dentro de una semana ya espera alcanzar el 100% de su base de usuarios. Qué fuerte, sí señor. La verdad que sí. Bueno, pues pasando de Instagram a Twitter, Twitter se adelanta Clubhouse en Android después de que Twitter haya abierto su sala de chat de audio llamada Spaces, que bueno, es una versión limitada de su competidor Clubhouse y encima ahora han comunicado, mediante Twitter propiamente, que también estará disponible para los usuarios de Android y es que estos no podrán albergar sus propios chats, pero sí que podrán hablar y escuchar conversaciones en Spaces a partir de ahora. Así que es una ventaja frente a Clubhouse directa. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias Chris. Buen fin de semana. Gracias a ti Sergio, buen fin de semana.